¿Qué nos puedes decir de Fotis Kachikaris, de nuestro nuevo entrenador? Hay muchas cosas, pero bueno, ya estoy aquí, eso es lo más importante. Tengo una carrera que ha estado mucho en ACB, muchísimos, muchísimos años. Me ha hecho un mejor entrenador dentro de una liga muy exigente, en la mejor liga de Europa, en sitios diferentes y eso me siento muy rico, en ese sentido que culturas diferentes, porque aparte de ser profesional dentro de una pista, un vestuario, haciendo tu trabajo, yo creo que hemos aprovechado como familia también, con una mujer y dos hijos, aprender, aprender culturas diferentes, sitios diferentes, porque nos gusta, nos gusta la historia, nos gusta la cultura que tiene cada sitio y consideramos, por supuesto, España, digamos, como un país, como nuestra segunda casa. ¿De dónde eres tú? Bueno, de un barrio de Pireo, se llama Corridalos. Que es un barrio un poquito duro. Hablamos de gente, trabajadores, que está muy cerca del puerto de Pireo, digamos, y la zona esa viene también con mucha gente de Constantinople, que eran los griegos, digamos, que se han nacido y tenía que salir del país, del Turquía para volver, entonces, una sociedad así de media clase, pero con mucho orgullo, el equipo que empecé, Ionicos, que empecé Yanakis también, era un equipo que estaba trabajando muy bien en esa época, salieron buenos jugadores y, bueno, siempre orgulloso de mi barrio, ¿no? Digamos, y ahí empezó todo. También me han comentado que como jugador tenías buena mano. ¿Por qué no seguiste? ¿Qué te pasó? No, mira, yo empecé como un jugador con mucho talento. Era curioso porque a la misma altura la tenía desde, tenía 10 años, 12 años, parecía alto o grande y jugaba como pívote en las categorías inferiores, pero me quedaba así, ¿sabes? Un 84, el max, y cuando, digamos, ya subí en el primer equipo, entrenar con el primer equipo, era un exterior un poquito loco, ¿no? De arnotar y todo eso. Y todo ha cambiado con otra leyenda del baloncesto, que tenía la oportunidad y trabajar con él, la Kresimir Chosic. Me ha cambiado todo, todo lo que tenía en la cabeza como jugador y yo creo que uno de los motivos que quería ser entrenador era él, porque me ha puesto a pensar, pensar cada movimiento, pensar, aprender de mis errores, no repetir mis errores y más la lectura del juego. Entonces he cambiado mi estilo de juego, que fui un base, digamos, con buena defensa, un buen defensor y como un entrenador de verdad, ¿sabes? Elegir todos los sistemas, cómo tiene que jugar el equipo, controlar el ritmo y tal y cual. Y eso me ha dado una, ¿cómo se dice? Un reto, una motivación, un motivo más extra, porque veía cómo mis compañeros me amaban, ¿sabes? Porque yo jugaba con el equipo, generar por el equipo y tenía ese control. Y yo creo que esa, pasando los años, jugando así, ya entraba la idea de ser entrenador un día, si tengo la oportunidad. Aparte que muchos de mis entrenadores después no me llaman con mi nombre, me llaman coach, porque fui muy pesado, ¿sabes? Yo voy a hacer eso, que te pines, tal, 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 todo así. Sí, sí, así. ¿Pero tienes algún hobby? Tengo mis momentos, ¿sabes? Poder leer un libro en un vuelo, digamos, o dejarlo, porque creo que tienes que estar animado, digamos, ¿no? Porque a mí me gusta entrar en un libro y vivirlo y dar imágenes y todo. Depende, entonces, digamos, el ánimo que estás. Me gusta el pádel mucho. Me gusta el pilates y me está ayudando mucho el reformer, eso de la cama, de la movilidad y todo. Antes me has explicado de dónde venía el nombre Fotis, a ver si nos lo explicas. Y yo ya te he comentado antes, ¿no? Que aquí en Cataluña, pero me has dicho que ya en Valencia ya te lo habían explicado, ¿no? Que decimos no Fotis. Es verdad, es cierto. Sí, sí, era muy gracioso porque, bueno, en Valencia era mi primer equipo llegando, no hablaba ni una palabra en castellano, entonces estaba la gente, ¿sabes? Muy, estaba bien con mi nombre y tal, entonces me he explicado un poquito, que era para mí difícil de entender en principio, pero sí que lo he entendido. Bueno, el de Fotis, yo creo que la gente, como lo ha explicado, va a entender, ¿no? Que viene de luz. Que Fos es luz como foto, como fotografía. Como luz, ¿sabes? Que hace Lucio. Por eso mis amigos que lo saben me llaman Lucio, no me llaman Fotis. Si hablamos de Grecia, hablamos también de una de las aficiones más calientes que hay, ¿no? En los pabellones. ¿Qué recuerdas de cuando viniste a Girona, de nuestra afición, y qué esperas de ella? Bueno, estoy esperando porque como está, como es el pabellón, así, de forma de poder sentir la presión, el rival y el apoyo de nuestro equipo, espero un ambiente así caliente para ayudar y empujar. Yo siempre lo digo, el equipo, yo siempre lo digo en los momentos difíciles, digamos, que puede pasar un equipo, y todos los equipos lo pasan. La clave es para salir de una situación así, es la afición.